Queremos invitar ahora a un chavo, a un chico, para tocar con Maná, un muy fuerte aplauso a la vez, Álvaro Rabaquino, que se oiga a Uruguay. Y si conocen este tema, quiero ver todo el estadio saltando. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, es porque me gusta traerlo así. Que porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oír en Uruguay. Dedica todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos. ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa? Es mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piense, me hable de mí, es mi vida y yo soy así. Me vale lo que piense, no hablen de mí, es mi vida y yo soy así. Porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Porque me vale, 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 me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero. Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas, te tengo la solución. En vez de estar jodiendo y molestándome así, dedícate a encontrar que está mal en mí. Me vale lo que piense, no hablen de mí, es mi vida y yo soy así. Me vale lo que piense, no hablen de mí, es mi vida y yo soy así. Porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni modo. Porque me vale, 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 me vale todo. Mientras los deprimidos andan aburridos. Yo no ando, tan jodido, no tengo rocas porque soy yo mismo. Mientras los deprimidos andan aburridos. Que piensan los maestros de mí, que piensan mis padres de mí, que piensan mis suegros de mí, que piensan todo el mundo de mí. Solo tengo que decir, me vale, me vale. Pónganse al tanto, porque el mundo gira rápido. Pónganse al tiro, o se quedarán atrás. Porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni modo. Porque me vale, 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 me vale todo. Me vale todo. Me vale todo. ¡Suscríbete al canal!